en la cual me describo y descubrí que realmente no pude ser objetiva. Entonces la procedo a leer, se llama Soy Simplemente Soy. Soy, simplemente soy, como soy, la que puedes ver, la arquitecta de mi vida, fabricante de mis días y producto del ayer, con experiencias de vida que hoy cargo en mi mochila, repleta de alegrías, de sonrisas y de lágrimas también. Soy la que puedes ver, resultante de lecciones, de aciertos y de errores que siendo ya grande de golpe me hicieron crecer. La que sabe amar, que no sabe odiar, que pide perdón y sabe perdonar, la que cree en Dios y confía en Él, la que sabe dar, la que tiene fe, que sabe ganar y sabe perder. Soy, una mezcla de adulta y chiquilina ansiosa, otras veces caprichosa que no sabe esperar y que por momentos se descubre como esa adolescente enamorada que pierde la calma queriendo todo ya. Soy, como una suave brisa, que puede convertirse de repente en huracán y como un viento cálido que estando a tu lado puede quemarte más, mucho más que la lava de un volcán. Soy la que te abraza y que te besa en cada esquina sin importarme lo que opinen al vernos los demás, la que acaricia tu rostro y te... y te... ¡Ay, perdón! La que acaricia tu rostro y te mira con tristeza cuando al terminar la noche llega el tren y tiene que marchar, deseando con fervor en ese instante que nuestro nuevo encuentro no se haga esperar. Soy, simplemente soy, la que puedes ver y quizás mucho más. Solo mírame a los ojos, atraviesa mi mirada, obsérvame por dentro y lo comprenderás. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!